Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. En el caso Ronald Ojea, la ministra toda defiende el silencio del presidente Boric y responde a Juan Guaidó, que acusó a la moneda de blanquear en la práctica al régimen de Maduro. En Cooperativa, abogado de la familia descarta cualquier vínculo con el crimen organizado e insiste en su tesis de un crimen por encargo. Comienza oficialmente el año escolar. El ministro Cataldo salió a desdramatizar el paro parcial que tensiona la vuelta a clases en Atacama. Con infantes de marina armados en los bosques se combaten los incendios en Tirúa. Indagan intencionalidad por 19 focos simultáneos de fuego. Escala polémica tras sanción a 13.000 hinchas de Colo-Colo. Católica y Coquimbo buscan la fase de grupos en la suramericana. Palestino quiere avanzar en la Libertadores. Esta tarde nos vamos de copas al aire libre. Traducido por Marie Arias